¡Calla arriba! ¡Calla abajo! ¡Calla al lado! ¡Calla atrás! ¡Calla arriba! ¡Calla abajo! ¡Calla al lado! ¡Calla atrás! ¡Calla todo lo que sabe! ¡Es la hora de callar! ¡Cierre los ojos! ¡Camine rápido! ¡No mire atrás! ¡Calla arriba! ¡Calla abajo! ¡Calla al lado! ¡Calla atrás! ¡Calla arriba! ¡Calla abajo! ¡Calla al lado! ¡Calla atrás! ¡Viene el parche de esperanza de pandillas! ¡Garripaz! ¡Pandillas! ¡Guerra! ¡Paz! Este programa contiene escenas de violencia que examinadas dentro de un contexto educativo pueden orientar a las familias sobre las distintas amenazas que se ciernen sobre nuestros jóvenes. Por eso es estrictamente necesario que los niños estén acompañados por sus padres o un adulto responsable. ¡Que no! ¡Calla arriba! ¡Calla arriba! ¡Calla arriba! ¡Calla arriba! ¡Calla arriba! ¡Calla arriba! ¡Con eso menos, Nierito! Pero cinco minutos no más, porque acordate que la doctora dijo que quería llegar temprano al juicio para que habláramos unas cositas, ¿no? Ay, Ñerito, yo creo que es para ver cuáles son los testigos, callar ese mansito del fiscal. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícame bien esa vuelta. ¿Acaso los chicos del Córdoba no se mamaron de testiguar? Pues yo no sé, Ñerito, pero hasta no ver, no creer, a lo bien que sí. No, pues eso sí, vos tenés toda la razón. A mi casa también llamó el fiscal, nosotros le dijimos que no íbamos a ir y se puso todo bravo. ¿No es que con nosotros también se puso bravo? Dijo, ay, ojalá nos vayan a arrepentir más tarde. Yo no sé, yo a veces pienso que en vez de estar haciendo un bien, estamos haciendo un mal, ¿no creen? ¿Cómo así? Porque qué tal que esos manos queden libres y sigan haciendo las suyas. Seguí, Alfonso, me esperas un segundo. Voy a avisarle al patrón que ya estamos aquí. Estoy seguro que con la raqueteada esa que me pegaron ya él sabe que estamos aquí. Disculpame, Alfonso, pero son medidas de seguridad. Yo, Richard. ¿Se puede saber por qué no vino ayer cuando la mandé a llamar? Mi hijita no me regañe, de que andaba comprando por allá unas cosas con la plata que usted me pagó. Típico, el que nunca tenía y llega a tener, ¿no? Bueno, ¿qué averiguó? No, pues mi hermano me llamó. Dijo que venía hoy. ¿Qué dijo? No, que trae una razón mental, Alfonso Marín. Vea, Operia. Díganle a Rasputín que le doy tres días para que me saquen de aquí o empiezo a cantar. O todos en la cama o todos en el suelo. Yo no me pienso quedar acá con los piroses de Javier y Mateo. Quiero pedirles hoy especialmente que estén muy atentos. Sin jueguitos, sin tomarte el pelo. Que pongan mucha atención y que tengan paciencia porque no sabemos con qué cartas puede salir el señor fiscal. ¿De acuerdo? No, gañerita, es que están montando un poco de videos. No importa. Si es necesario, pues interrogaremos a los testigos de la fiscalía. Estén atentos. Yo estoy más fresca porque el testigo más importante está muerto. La esposa del celador va a venir, ¿sabías? No, espera. Yo tengo una pequeña duda. Sí. ¿Por qué nos cambiaron de sala? No, no tiene nada que ver con esto. No, con el juicio. Suele pasar problemas de espacio, cosas del ministerio, pero no tienen que ver directamente con el juicio. Tranquilo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No, gañero, con esa merca nos estamos desencartando, perro. No, 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 es que lo que pasa es que lo que tenemos que hacer con todo esto es montar una olla. Buenas, buenas. Uy, pero miren quién llegó. Usted, qué elegancia. Para que vean. Y es que están celebrando a mi muerto. ¿Qué le pasa a Dios, raspo? ¿Cómo le ha ido? No, pues a mí rellene a usted. ¿Cómo le ha ido, nueve? Ahí vamos. ¿Y champú qué? Pues no tan bien como a mi perro, pero ahí vamos. ¿Y mis perritas qué? ¿Parchando con nosotros a la final? Es que Dios, raspo. Sí, lo que pasa es que el camello está re duro en todo lado y aquí al medio sale uno que otro cruce para hacer. Pues a eso vengo. A que me digan cómo van los cruces, ñero. Supongo que ya vendieron toda la mercancía, ¿no, dueño? Pues estamos comenzando. Dueñero, ya conseguimos unos contactos dentro del coco. Los manes están empezando a mover bichas a la lata. Tocas esperar, hermanos. Ah, esperar. ¿Qué pasa, ñero? Si con esta mercancía tocas movernos más rápido. Porque, ¿sabe qué? Yo creo que en este país primero van a legalizar las bichas. Y mis perros no han terminado de vender esta mercancía. Pero, fresco, ñero, que como vamos, vamos bien. ¡Vamos bien, ñero! ¡Vamos bien! ¿Y así queremos bajar al tío del bus? No, no, hermano. ¿Qué pasa? Seguí, Alfonso. Gracias. Buenos días. Siéntate, Alfonso. Los dejo solos para que puedan conversar. El tío está en España, ¿sí me entiende? Está hablando con un duro. Dice que el duro de los reduros. Y el man dijo que si... Que si a él le iba bien, pues que todos íbamos bien. Tenía entendido que todos ganábamos. Bueno, lo que pasa es que... Yo pensaba que era un señor corto, de bigote. ¿Qué sé yo? Típico machismo. No, lo que pasa es que... Yo tenía entendido que el jefe de la organización era... Un hombre. Sí, era mi esposo. Él se encuentra en Estados Unidos y... Va a estar allí. Según los jueces, por tres vidas y media. O sea que le metieron tres cadenas perpetuas. Tres y media. Tenemos la esperanza de que por buen comportamiento y colaboración con la justicia... ...le rebajen una cadena perpetua. O sea que... ...podría estar aquí con nosotros más o menos en unos... ...250 años. Nada más. No sé, pero me da la impresión de que yo la he visto a usted en revistas, por televisión... ...algo así como de farándula, no sé, tengo esa idea. Es que... Es que ¿quién, quién podría creerlo? ¿Quién podría pensar que yo soy un narcotraficante? Pues sí, la verdad, sí. ¿Quién podría pensarlo? De eso se trata, Alfonso. De que nadie vaya a pensar. Sí, claro. Su imagen de modelo tiene que permanecer intacta. Pero no se preocupe que yo soy una tumba. Espero que no sea una tumba con altoparlantes. De lo contrario va a ser en una tumba de verdad. Qué buen sentido de humor tiene usted. No es un chiste. Me imagino que ya sabe para qué lo mandé a buscar, ¿no? Bueno, más o menos. El negocio no anda nada bien. A la caída de nuestros contactos en Argentina y a la captura de Maximiliano en Bogotá hay que sumarle... ...la caída de un laboratorio y la pérdida de un cargamento que venía para Europa. Estos golpes nos tienen muy mermados, Alfonso. Sí, claro. Son pérdidas... ...sensibles. Oiga. Me contaron que usted presenció el accidente de la avioneta. Sí, así fue. Fue terrible. Eso fue espantoso. Imagínese, nosotros cargamos la avioneta. Nos dependimos muy cordialmente de los argentinos. La avioneta estaba carreteando por la autopista. Cuando ya estaba alzando el vuelo, nosotros fuimos detrás del tipo del billete. Cuando escuchamos... ...un terrible explosión. Y bueno, se explotó. No pudimos haber hecho nada. No pudieron hacer nada. Cuénteme, ¿por qué no fueron a recoger la mercancía, por lo menos? Porque... ...bueno, el accidente fue del otro lado del río. Y supuestamente la policía debía llegar primero que nosotros. Además, nosotros teníamos que ir detrás del tipo del billete. Podía enterarse del accidente y... ...ahí sí, es verdad. Y efectivamente, así pasó, señora. Gracias. Así pasó. Sí. No me queda otro camino que creerle, Alfonso. Lo que yo no puedo entender es cómo permitieron que primero despegara el avión antes de recoger la plata. Bueno... ...siempre ha sido así. La segunda vez que hicimos el negocio con Esteban también fue así. Usted debe entender, esos argentinos son como prepotentes y... ...y solamente creen en ellos. Le voy a creer, Alfonso. Le voy a creer. Mire, señora. Maximiliano me conoce. He hecho muchos negocios con él. Y jamás le he tumbado ni un gramo, ni un dólar. Mi patrimonio... ...es la que debilita, señora. Usted debe suponer que me he quedado sin hombre de confianza en esos lugares. Por eso mismo lo mandé a llamar, Alfonso. Porque quiero que usted... ...asuma el mando de la organización en Bogotá. Para mí es todo un honor, señora. ¿Vale? Estoy a su disposición. Como primera medida, vamos a localizar a Agustín, el tipo que se robó la plata de la mercancía. Y como segunda medida, vamos a averiguar qué pasó con la mercancía. Porque yo conozco las actas de los levantamientos de los cadáveres... ...y no aparece en ninguna parte el hallazgo de la droga. Así que necesito saber quién se la robó. La policía. Fue la policía. Ellos llegaron, se llevaron el dinero y se desaparecieron. Uf, lo que tenemos es mercancía, la lata para arrebatarles el colegio a los tales chachos esos. Y es que los manes son muy ajizosos, ¿o que sí? Son muy calienticos. Pues hasta ahora no han dicho nada, ñero. Tocan a esperar a ver qué pintan. No sé, acaso, pues... No, es que yo sí les voy a decir una de las cosas, ñero. Si a la hora de 20 toca irnos de tropel, les damos metra a corrida, ¿entendido? De una. Bueno, y lo otro que quiero saber. ¿Qué pasó con la plata del viejo Richard? Ah, no, ese billete te voy a entregárselo a la tonta de su hermana. ¿Cómo así que la tonta de mi hermana? ¿Quién fue el estúpido que le dio la plata a esa vieja, hermano? ¿Cómo son de ocurrentes? ¿Quién fue? ¿Quién fue, ñero? Ñero, esa plata se la dimos a su hermana. El viejo Richard mandó una carta diciendo que se la entregáramos a ella. Y como mi perro no estaba, pero ofrezco que esa riquita es bien. Sí, 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 ñero. Le voy a decir una de las cosas, champú. Yo sé que esa riquita es bien y que la riquita no es tráfuga. Pero ¿sabe cuál es el problema, ñero? Que alguno llega a saber que esa vieja tiene esa plata y a la china le dan la de tapón. Usted ya sabe cómo son las vueltas, ñero. Así que, ¿qué? Venga, venga, pero luego no es que esa plata ella tenía que entregársela a alguien. Sí, 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 ella misma dijo eso. Que el viejo Richard le iba a decir a quién tenía que entregársela exactamente. Pues a mí me parece que se la entregó a la mamá del Richard, hermano. ¿Ah, sí? Ah, no. Bueno, pues si ya se le pierde esa cucha a la hora de 20, la mamá del man. Vea, Alfonso, son 100 mil dólares que no se pueden perder. Usted tiene que encontrar al tipo ese que se robó la plata. Yo no lo quería preocupar, pero... Estamos al borde de la quiebra. No se preocupe. Yo voy a hacer todo lo posible para que Agustina aparezca con ese dinero. Oiga, viejo Raspo, pero con ese billete podemos sacar al viejo Richard de la Cana, ¿sí o no? Ajá, es que mire, le voy a decir una de las cosas, perrito. Es que nos toca sacar al Richard de la Cana. ¿Sí me entiende? Porque al man no lo podemos trafugiar, ¿de acuerdo? No, nunca. Bueno, no, no, ñero. Pero ¿sabe qué? Ahí le tocas al tío que haga esa vuelta. Porque nosotros no nos podemos arrimar por allá, perro. No se le olvide. No se echan más de una. Sí, ñero. Véngale, niña. Yo sé que no nos podemos arrimar por allá. Vamos a hacer una cosa, esperemos la razón, ¿sí? Que trae la pelea del viejo Richard, ¿entendido? Porque al man, ya le dije, no toca dejarlo morir. O todos en la Cana, o todos afuera. Bueno. Pues dígales qué pilas con dejarme morir, ¿no? Sí, listo, yo le digo. Yo me voy porque tengo que ir a visitar la cucha. Nos vemos, estoy es escapado. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, ñero. Listo, viejo Raspo, suerte. Ah, se me olvidó decirles una cosita. Yo sí les digo, las cuentas claras y el chocolate espeso. Yo no quiero tener problemas con nadie. ¿De acuerdo? Todo bien, viejo Raspo, la buena, ñero. Ah, sí, no, yo sé que todo bien, pero todo bien es todo mal. El que se me eche para atrás, le quebramos la familia, ñero. Nos vemos. Firme, firme. La hogada lo despeinan, ñero. Nos vemos. Oiga, Richard, entonces yo lo dejo. Oiga, Ofelia, no se le vaya a ocurrir decirle a nadie que le di esa grasa a mi mamá. Eso sería como poner una lápida en el pecho, ¿no? No, ¿cómo se le ocurre si no le he dicho a nadie? Dígale que me mande 20 billetes. 2.000 dólares, todos los billetes son de 100, ¿bueno? Y entonces yo le digo. Y me los traje. ¿Pero qué? ¿Cómo ve yo ahí? Esta peladita se me está aficionando con la grasa, ¿no? Ay, pero así que no. Es que, pues que eso no importa. Más bien antes, si quiere, cuando salga de aquí la pongo a voltear para que sepa lo que es grasa de verdad. Pues ahí hablamos, ¿entonces qué? Cojo un billete. ¿100 dólares? Sí. Parque, eso es mucho, ya, ¿eh? Es el lambor. Pues ahí sí cambian las cosas, Richa. Pues yo esta misma noche voy ando a su mamá. Le digo que le traiga esa plata. O si no, yo misma vengo y se la traigo. Mejor que me la traiga a mi mamá. Listo. Entonces, chao. Chao. Chau. Fresco, viejo. Largo, que esa vuelta es breve. No, pues breve sí está, miñero. Pero usted sabe lo que nos hacen los manes donde nos pillen. Ay, mía, ¿y quién le dijo que nos íbamos a quedar en este barrio con todo ese billete? Nos vamos despisando de guam, parce. Pues hagámosle, pero si así nos toca es perdérnosle de una, porque ¿sabe qué, miñero? ¿Sabe que esa cucha nos conoce? Ay, pues venga, lío, ¿sabe qué? Si toca darle piso, se le da piso. Por menos plata yo he mandado gente para el otro lado. Pues ojalá no nos estemos metiendo en la berraca, panita. A mí se me hace que mi perro la embarró contándole al Memín y a largo a quien le ha entregado el billete a la tonta de Ofelia. ¿No, muñero, entre nosotros hay faltones? No sé por qué, pero pienso que ese par son tráfugas. Sí, a qué marido, miñito. Te toca estudiar bien la vuelta, mi perrito, porque ¿sabe que donde dejemos pistas nos despichamos, muñero? Así es, parce. Yo solo escuché los dos tiros y salí a ver qué estaba pasando. Fue cuando lo vi ahí tirado en el piso. Traté de ayudarlo, pero no pude hacer nada, fue demasiado tarde. Señora, díganos, ¿usted sabe quién asesinó a su esposo? Blanco de cigallina lo pone. ¿A quién más le iba a interesar su muerte sino a estos muérganos? ¿Y por qué cree usted que fueron ellos? Porque mi esposo los reconoció en la fila a los sospechosos. ¿Y por qué ellos sabían que si él llegaba a este juicio, los iban a joder a todos? Su señoría, no es más y muchas gracias. Gracias, señor fiscal. ¿La defensa desea interrogar al testigo? Sí, su señoría, gracias. Antes, quiero dejar constancia de que la resolución de acusación y el llamamiento a juicio no se hizo con base en este asesinato. Gracias, señora. Dígame, por favor, ¿dice usted que mis defendidos asesinaron a su esposo? ¿Cómo pudieron hacerlo si el día del asesinato de su esposo ellos estaban en la cárcel? Pues no necesariamente ellos fueron los que dispararon, pero sí fueron ellos los que lo mandaron matar. ¿Usted tiene pruebas de lo que está aseverando para hacerlas llegar a este proceso? ¿Pero quién más? Es que mi esposo no se metía con nadie. Señora, le repito, escúcheme bien la pregunta. ¿Usted tiene pruebas de que mis defendidos fueron quienes ordenaron la muerte de su esposo? No. ¿No tiene pruebas de que mis defendidos fueron los autores intelectuales del asesinato de su esposo? No. Gracias, su señoría. Gracias. Gracias, doctora. Señor secretario, sirva sin llamar este recinto al siguiente testigo. Con mucho gusto, señor juez. Para colmo de males, nos vamos a tener que quedar quietos por un tiempecito. Mientras pasa todo el rollo ese del tal Plan Colombia, el gobierno pretende acabarnos. Pero a mí eso no me preocupa porque mientras haya consumidores, este negocio nunca se va a acabar. De todas formas, hay que estar muy pendiente. Ya los Estados Unidos usmearon y se metieron en la lucha. Y usted sabe que esos gringos son de peligro. Sí. Por eso tenemos que quedarnos quietos mientras pasa la ofensiva. Esa fue una de las razones por las que me vine a España. No quiero estar en Colombia cuando caiga ese chaparrón. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Porque la persecución va a ser tenaz. ¿Sabe una cosa, Alfonso? Mientras pasa todo eso, deberíamos meternos en otro negocio. ¿Usted manda? Marlon le comentó acerca de... ...conseguir unas modelos y unas niñas bonitas para traer a Europa. ¿Sabe que sí? Y le tengo un ramillete de lindas flores colombianas para mandarle. Eso está muy bien. Cuénteme usted cuándo viaja para Colombia. Me iría el lunes en las horas de la noche. Bueno, lo espero el lunes en la mañana. Porque ahora tengo que salir. Perfecto. Recuerde esto, Alfonso. Debemos mantener un perfil bajo en los negocios. Hasta para comprarnos un carro, hay que pedir plata prestada en el banco. Algo hay que aprender de los carteles de la droga que ya se cayeron, ¿no? Recuerde, la regla de oro en este negocio es no ostentar. Ostentar. Seguiré al pie de la letra su recomendación, señora. A mí me parece, señor juez, que estos son individuos muy inteligentes, pero sobre todo muy peligrosos. Yo que estuve a cargo de la investigación, la captura de estos individuos, tengo la plena seguridad que los más beneficiados con que estos señores pasen un buen tiempo en la cárcel son la ciudadanía. Yo creo que a estos bellacos hay que aplicarles la pena de muerte. No sirven para nada, sino para estorbar a la gente de bien. Imagínese, señor juez, cuando viene un empleado... Por favor, por favor, siéntese. Bueno, señor juez, como le decía, sale un empleado que va llegando a su casa con el sueldito del mes. Y estos desgraciados salen y lo atracan y le roban todo. Y muchas veces no solo se conforman con eso, sino que los matan. O si no, los dejan heridos apuñaladas. Esta lacra, estos infelices, no merecen ninguna consideración. Sí, su señoría, esa es toda mi declaración. Pero si su señoría me lo permite, me gustaría expresar una opinión personal basada en el trabajo que he hecho yo en la zona donde trabajo. Gracias, su señoría. Si estos muchachos cometieron un delito, merecen un castigo. Pero eso no es lo único que merecen. Merecen también oportunidades. Oportunidades de educación. Oportunidades de trabajo, de empleo. Oportunidades de vida. La sociedad se equivoca si cree que a punta de bala únicamente va a controlar la inseguridad. Porque la inseguridad también tiene que ver con la ignorancia. Con la falta de oportunidades, con el hambre, con la miseria. Nosotros podemos día tras día meter a estos muchachos a la cárcel. De hecho, podemos hacerlo hoy mismo. Pero cada día van a estar naciendo nuevos Javis y nuevos Mateos. ¿Qué chingos? ¡Qué chingos! ¿Pues qué, mamita? ¿Pues qué, Julián? ¿Pero qué pasó, mi vida? Nada. ¿Va a seguir o qué? Sí, sí, sí. Pero antes quiero mostrarle una cosita bien chévere. ¿Qué cosa? Véngasela, muestra. Se la presento. DT 125. ¡Qué chimba! ¿Sí o qué? Sí, qué chimba. ¿Va a decir que es suya? Pues sí. Es mía, solo mía. No sé qué es lo que está haciendo, ¿eh, Julián. ¿Ah? Trabajando como negro. Sí, trabajando. ¿Usted me ve cara de imbécil o qué? A ver, dígame, ¿desde cuándo en este país una persona se va a conseguir menos de una semana de plata para una moto, ah? Ay, Juliánita, Juliánita. Estamos en Colombia. Aquí todo es posible. Si los mafios construyeron un submarino en Bogotá, a mil kilómetros del mar, ¿por qué no he de conseguirme yo, Julián, un pobre mortal, una moticon en una semana? ¿Cuál es el problema? Vea, ¿sabe qué? Yo no sé, pero yo creo que usted está metido en vainas raras, ¿sabe? ¿Y si es así? ¿Qué? Y si es así, no lo quiero volver a ver. Pero, Juliánita... No, Julián, es que usted tiene que entender una vaina, ¿me entiende? Usted tiene que entender que a mí me duele ver usted perderse, ¿me entiende? Ver a la gente que yo quiero irse por la mala. Vea, Ofelia, hoy me la encontré y en las mismas, llena de joyas, de moto, de ropa de marca. A ver, dígame usted, ¿una peladita de esas de dónde saca plata para tantas vainas, ah? Ay, el reloquillo siempre he querido. ¿Qué vale? Cien mil. ¿Cien mil pesos? Sí, señora. Ay, pues, ¿qué carajos? Démelo. Ay, sí. ¿Me la ayudas a poner? ¿Me haces el favor? Yo que pensé que podía tramarla con la de E.T., pero yo que no. Vea, Julián, ¿sabe con qué me trame usted a mí? Cantando, parce, soñando, luchando por ser alguien en la vida, ¿me entiende? ¿Sabe usted cómo me trama a mí siendo el hombre del que yo me enamoré, me entiende? Un man enamorado de la vida, respetuoso, soñador, cariñoso, ¿me entiende? Una persona que pudo dejar la droga mientras estuvo conmigo. Juliánita, lo que pasa es que yo... No, un momentico, déjeme terminar, Julián. Le voy a decir una última cosa. Vea, el día que usted vuelva a ser el hombre del que yo me enamoré, le se devuelva a esta casa a las veces que quiera, ¿me entiende? Mientras tanto, ¿sabe qué? Váyase con sus amigos, haga sus vueltas, porque le voy a decir una vaina. De mí, Julián, ni siquiera va a recibir el saludo. ¡Pero, Juliánita! ¡Julianita, yo la amo, entiéndalo! Julián, ¿y si me ama? ¿Por qué no puede ser el mismo de antes, ah? Porque ya es muy tarde. ¿Ustedes qué vio, mami? ¿La ama a caer a la mamá del Richard de una esta noche? Ay, parce, yo la veo como trinca, porque... ¿Por dónde vamos a entrar, mijo? Ay, pues, ¿por dónde vamos a entrar? ¿Por la puerta? No, por la puerta no podemos, porque no podemos dar cara, parce. No, es que podemos decir que es que traemos una razón del Richard o algo. Bueno, eso está bien, pero es que si la hermana del hombre está ahí, nos daña el cruce, nos daña la jugada. Es que, vaya, yo estoy dispuesto a lo que sea, hermano, con tal de salir de la olla. Parce, pero es que no podemos, porque si las luchas esas se ponen de agilizosa. Pues, ¿qué? ¿La mandamos a chupar gladiolóñero? ¿Abre? Bueno, no habiendo más testigos inscritos por las partes, este despacho declara agotada la etapa de práctica de pruebas. Y, declara en receso la audiencia hasta el próximo lunes, a las 10 de la mañana, cuando según el Código Penal, se le concederá la palabra a las partes, por una sola y última vez, en el siguiente orden. Señor fiscal, representante del Ministerio Público, apoderado de la parte civil, sindicados y defensor. Su señoría, quisiera que se me informara qué pasó con la solicitud que hice sobre la exhumación del cadáver de Juan Felipe Sinisterra. La prueba fue negada, doctora. Ahora mismo le hago llegar la providencia. De todas maneras, queda el recurso de la apelación. Sí, gracias, señoría. Bueno, y cabe recordar que si hay apelación, esta audiencia se declara en receso hasta que dicha apelación sea resuelta. Sí, señoría, gracias. Bueno, no siendo nada más por hoy, hasta el próximo lunes, a las 10 de la mañana. Bueno, mis chinitos, estamos únicamente en poder del alegato de conclusiones. De ahí, depende de lo que pueda pasar con ustedes. Ay, señorita, que Dios la ilumine, porque de usted depende del futuro de nosotros. No, no, ¿qué vamos a hacer, doctora? Sí, mija. ¿Y no va a apelar lo de la exhumación? No sé, voy a estudiar bien la decisión del juez, revisar, y si es del caso, apelo. Si no, pues no. No, me voy, tengo mucho que hacer, se tranquilizan, piensen las cosas, yo voy a ver qué pasó con Martín, si lo encuentro o no, porque hoy andaba solo. Venga, Ofelia, ¿y mi cucha dónde está? Yo no sé, ella sale y ni siquiera le dice para dónde va. Bueno, ¿pero qué más dijo el viejo Richard? Hábleme. Ay, yo no sé, mire, si usted no se pone las filas, él dijo que los iba a sapear a todos, ayúdenlo a salir. ¿La madre eso dijo? Sí, eso dijo. Uy, no, 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 no. ¿Sabe qué? Dígale, a la próxima vez que usted vaya, dígale, no, que no se preocupe, que estamos haciendo muchas vueltas para sacarlo, ¿me entiende? Y que toca esperar que el tío venga de España, que el man se fue para allá a verse con unos re duros, oye, ¿o? Uy, suena buena. ¿Vemos, Sheila? ¿Vemos, Sheila? ¿Sabe qué, pichurrias? Ahora le llegó la mala. Ay, ¿será que nos vamos a quedar quietos, percanta? Pobre tontito, es que... Ah, bueno, fuerte, se manqué. Oye, Martín, ¿sabe qué? Va a tocar que se hable con el 9 milómetros y con el champú. Pero, bebé, yo voy a buscar los hermanos, a ti un día acá dijeron que nos respaldaban, hermano. No, yo me voy para la casa. Dígale, me escucha que la estoy esperando, que mucha salud es, ¿oyó? Ay, no sea así, espérela un poquito. Mire, no puedo, no puedo. Estoy escapado y lo que pasa es que me pillan, ¿me entiende? ¿Pero quién lo va a pillar? Pero usted, como siempre, chismosita. Más bien, hágame un favorcito, mire. Si usted ve a la mamá del Richard, dígale que pilas con el billete del chino, ¿yo? Ah, sí, ella va a ir mañana a visitar al Richard. Ah, sí, abuelo, pues mucho mejor. Bueno, salgo por la puerta atrás. La trampa, nos vemos. Chao. ¿Martín? ¿Martín? Martín. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay no! ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Ya oí? ¿Qué onda mamá? Hola, ¿cómo te fue? Bien, muy bien No te perdiste Para nada mamita Un taxi me trajo rapidito y sin problemas Ajá, qué bien ¿Ya comiste? Sí señora, ya comí ¿Sí? ¿No quieres nada? No, para nada Ajá ¿Me quieres preguntar algo más? ¿Cómo? No, ¿por qué? ¿Cómo raro? No, en absoluto Estaba pensando El lunes se termina el juicio Ajá Entonces voy a ir al médico para que me haga unos exámenes, chequeos Ya fue Cuestión rutinaria, ¿no? Nada Nada serio Y me parecía que sería bueno que tú vinieras también y te hicieras chequear, ¿no? ¿Yo? Ajá Bueno, no es que tengas apariencia de enfermo, ni mucho menos Te ves muy sano, muy rozagante Pero, como me imagino que un médico no te ve hace mucho tiempo Siempre es bueno saber cómo marcha el organismo interiormente, ¿no? Sí, 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 claro Pues para mí no hay ningún problema, tranquilo Claro Ya ¿Y qué tal estuvo el curso de conducción? Uy, no, estuvo re bien Imagínese que la otra señora no me entrega en el pase Eso sí, para que me deje manejar, ¿no? Claro Claro Y más faltaba Bueno ¿Y qué quieres hacer? ¿Vas a ver televisión? ¿Vas a dormir? ¿A leer un ratico? No, no, no Más bien me iré a descansar Ya Sí, yo me voy a quedar aquí abajo, ¿sabes? Voy a trabajar en el estudio, yo creo que hasta muy tarde O a lo mejor paso de largo porque tengo que preparar el alegato de conclusiones Y eso me lleva tiempo Pues, si quieres acompañen, preparamos un típico y tomamos Gracias No, prefiero que no Yo solita me concentro y trabajo más rápidamente, pero te agradezco Bueno, eso es para mi cuerpo Sí, sí, sí Hoy sí caminé Qué bueno Eso es bueno El ejercicio más completo es caminar, dice Eso tranquilo No se me asuste Eso le decimos al Rasputín de una Pues, ¿sabes qué, señor? Imposible que esos manes nos vayan a ganar de lengua No, yo lo único que les digo es que esos manes están bien rabones Tocas cuidarnos la espalda porque la libre es brava ¿Sabes qué? Si no nos hacemos respetar de los pironos, corran el coco a lo bien Eso hay que verlo, mi perro Luego este man no averiguó quién es uno de los dueños de las bichas Sí, pero no quedó uno descuajado ¿Pero qué es? Esos manes están acabados, a unos los mataron y a otros los están modelando ¿Pero qué? Todavía quedan algunos y tienen buena marca porque la están regalando A esos manes tocales la de piso lo que es bien ¿Sabes qué, López? Esos manes a nosotros no dan ni un brinco, papá Brava, brava ¿Cuál brava? Hagan lo que quieran, esas lacras ¿Sabes qué es lo que pasa, Nero? Es que somos muy poquitos Porque los manes de los dueños son como 30 ¿Sabes qué, Nero? Esos manes ni deben tener un fierro, hermano No lo creas, esos manes están bien montados ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Dónde está mi mini Largoza? Hermanos, esos manes quedaron de venir, pero no han llegado Bueno, yo veré, viejo negro, ¿no? Todo bien, mi hijo ¿En la trampa, Nero? Sí Ay, más lindo, mami me llamó ¿Verdad, mi hijita? ¿Y qué le dijo? No, pues me dijo que el lunes se acababa el juicio ¿Y qué no? Pues que tiene mucha fe en que va a quedar libre No es tan raro, ¿quién será esta hora, mi amor? Espérenme a mí, yo ahora Si, si, viejo brother, pongámonos capuchos, nos van a pillar ¿Qué, Nero? Si yo no me pillo que esa piroba venía para acá, baila, Nero Pues, ¿sabes qué? Ahora toca esperar hasta que la pelada se vaya ¿Sabes qué, ñerito? Más bien dejemos este vuelto para mañana, perrito ¿No? Dícese que estas hembras mañana Se van a donde el Richard y el Mateo a visitarlos a la casa, Nero Y si el rancho queda solo Oh, pues creo que va a venir, ¿sabes qué? Yo mañana ya quería estar en tu maco comiéndome un buen salcucho pescado Ah, Nero, déjela, acelere que esa vuelta toca dejarla para mañana, a lo bien, perrito No, pero, oye, está bien, déjeme una para mañana, pues A lo bien, mi perrito es mejor, vea Así de pronto nos evitamos líos ¿Qué tal que mañana nos toque por ahí venir y cascar una cucha de estas, Nero? Pues ahí, que entonces nos tocó irnos de saltar a Tapia Y la otra es que sin saber esa hembrada donde guarde la luz, cañero No, pero pisémonos, hijo Ay, lo veo como acabadito No, es que estaba más enfermo, casi se nos muere Ay, ¿y eso? Ay, le dio neumonías, ¿se imagina? Ay, china, tiene que tener cuidado porque esos peligros opilan, ¿no? Ay, sí Ay, Ofelia, yo ya los había contado Venga, mija ¿Cuántos me da acá? ¿Veinte? No, son veintiuno Ay, verdad, entiende Ay, sabe que mejor lléveselos a usted, ¿sí? Ay, y yo cojo la cien para mí, ¿buena? Ay, gracias, mija Tengo tantas ganas de ver a mi chinito Ay, claro Yo las dejo porque eso me hace tarde Bueno, entonces juiciosas Buenas hasta mañana Buenas noches Chao, Feli, gracias Ay Voy a guardar esto, mija Sí, guárdenla bien Ay, sí Ay, sí Ay, ¿cómo se vio? Ay, ¿cómo se vio? Ay, chica Estás abierta, ¿sí, puerta? Estas carpetas Estas malditas carpetas ¿Qué es lo que está? ¿Esto dónde está? Chimba, qué chimba No, ya sé No sé ¿Por qué vas a abrirme? No, sé lo que está por chaque ¿Cómo me pasa esto? ¿Qué hago? Divino, estoy nervioso Yo no sé qué se le dice a una hija que uno no conoce Pues... Pues dígale Hija Qué mala suerte tienes Mira a semejante papá que te tocó Deje de pendejear ya No es que estoy nervioso, perro Sin saberse si la peladita es hija mía o no Ay, ¿todavía lo duda? No, yo veo lo que dijo Nostradamus Mira, si esa vieja quiere achacarle la china Es una vividora Y una vividora no se fija en un tipo tan feo, sin plata y en la cárcel Ah, pero es que ese viejo está todo loco y yo no creo todo lo que dice Necesito más bien es que me haga un favor Mañana, cuando llegue la Gloria y la niña, necesito que me acompañe Y que le eche gafa a la niña A ver si se parece a mí o no Listo, listo Yo lo acompaño y analizo a ver con lupa de pie esa cabeza si se parece a usted Y yo le digo si es hija suya o no Vea, fresco, que yo no le fallo Y es que no hallo la hora de verla, no hallo la hora de verla, divino Tranquilo, no te impaciente, una noche pasa volando A la final mi perro tiene razón Mamita, ¿tú por qué no me habías dicho que yo tenía papá? Mi amor, porque, porque no era necesario Pero las cosas han cambiado y Dios nos ha querido poner una prueba muy dura No entiendo lo que me estás diciendo Yo te lo voy a explicar mi amor, pero cuando llegue el momento Tú me estás ocultando algo Ocultando no, guardando diría yo Mamita, ¿tú por qué no ves con mi papá? Mi amor, eso es una historia muy rara Alexander, yo estoy ansiosa por saber lo que usted me quería decir Ay, bueno Pero sentémonos allá y le digo, bueno Bueno, sí, ahí Pero eso sí, pida mamita con irme a decir que no Bueno, aunque no es una cosa del otro mundo, ¿no? No sé cómo decirle, sí Lo que pasa Yo le iba a decir Que si usted se quiere casar conmigo Alexander, usted me está hablando en serio, ¿está seguro? En serio ¿Cuánto hace que salimos los dos? Usted sabe que yo la quiero Y además usted no tiene cuchos que la jodan entonces, ¿sí? Es que no es eso, Alexander Eso tiene muchos riesgos Yo no sé, ¿de qué vamos a vivir? Ay, tranquila mamita Usted sabe que yo me la rebusco con los chinos Y además, sí, pues, todo bien ¿Y el cura? Ay, ¿para qué necesitamos curas? ¿Cómo que para qué necesitamos curas? Usted sabe que los curas no casan menores de edad Ay, mamita Usted sabe que yo cumplí los 18 la semana pasada, entonces Sí, usted tiene 18, pero es que yo apenas tengo 16 Ay, mire, por eso no hay problema Yo soy amigo del parcero que nos va a casar ¿Cuál parcero? Ay, es un amigo, es un amigo Yo no tenía idea de lo que se me venía encima Por eso le dije que sí Dígame que sí, sí Bueno, sí, acepto, Alexander ¿De verdad? Sí, acepto Mami O sea que ustedes se casaron Lo que pasó después fue muy confuso, Clarisa Yo me entregué a él Estaba segura de lo que estaba haciendo ¿Cómo se le entró a mi papá? Cuando mamita entiende esas cosas, alguien se las va a explicar Yo quiero que seas tú Ojalá Dios me lo permita, Clarisa Ah, o sea que usted sí quería a la chinita Desde que la iba a llevar al altar es por algo Yo la quería llevar al altar Lo que pasa es que a ella no le gustó la clase de altar Ay, no, Alexander Aquí hay muchas cosas raras en esto ¿Cómo qué? Porque no quiso que me pusiera un vestido blanco Yo ya sé que ya no soy una niña Pero usted sabe que usted fue mi primer hombre Ay, mamita, ese color le sienta mejor ¿Y por qué quiso que vinieramos solos? ¿Dónde están los amigos y los familiares? ¿Para qué? Si la gente a los matrimonios solo viene a rajar y a criticar A comer ponqué y a emborracharse Pero traen regalos Y usted sabe que eso nos hubiera servido para la casa Puros vasos son los que regalan Más bien rápido porque vamos a llegar, es tarde Cuando llegamos a la tal iglesia Confirme mis sospechas ¿Y por qué paramos acá? Llegamos, esta es la iglesia ¿Cómo así? Eso no tiene pinta de iglesia, Alexander Usted como que me está tomando el pelo, ¿no es cierto? No, ¿cuál es? Camine, mamita, y le verá que ella nos está esperando el sacerdote Vamos Vamos Ay, no, no, no Yo a esta cosa no entro Ay, pero ¿cuál es el ajite, mamita? Camine, le verá que yo no le estoy diciendo mentiras Vamos, mi amor Mira Hasta el último momento confié en él Por eso entré ¿Por qué he tenido miedo? Porque una iglesia no es negra Ni tiene cosas escritas en las paredes Venga, venga, Gloria, ¿qué pasa? Venga Venga, mamita, pero parece el ajite Venga Gloria Gloria La gloria se asustó toda y salió Fue corriendo espantada ¿Y quién no? Yo también hubiera hecho lo mismo Imagino todas las barbaridades que había allá adentro Nada, solo yo, 66 sirios Un gato negro y un sacerdote calmo Usted sí es la patada Pobre China Pobre yo que quedé sin casarme Mamita, ¿por qué mi papá se la querían de garantizarlo? No sé, mi amor Estaba equivocado Yo no lo cuento Es que me declarizan Cuando uno está joven Uno corre en muchos riesgos en la calle Vean Uno muchacho le ofrecen droga Otros le enseñan cosas malas Otros le meten cosas equivocadas en la cabeza Yo creo que eso fue lo que le pasó a él Alguien lo invitó a participar en esa iglesia Satánica Y pues él no tuvo criterio para decir que no ¿Y los papás no le enseñaron? El papá de Alexander nunca se preocupó por él ¿Y la mamá? ¿La mamá nunca se apareció? Es que hay una historia toda rara, Clarisa El papá no era el papá Mejor dicho, era el padrastro Mami, mamá, ¿sí? Vamos porque se nos hace tarde Yo veré, ¿no, Clarisa? Tengo muy cuidado, mami, yo veré Se corta juiciosita, lo saluda cariñosamente Ojalá no me le vaya a dar pena Doña Janet, la dueña de la casa, ella nos va a acompañar Usted se queda con él mientras yo hablo con su papito, ¿sí? Bueno, ¿listo, mi hermana? Listo, vamos Que no, vamos, pues Ay, mami, yo me despido ya porque el Mateo Sartes se muere por ver al niño Ay, mamita, espere, me voy a echar ya, ¿sí? ¿Sí que ya, niñero, que la vuelta está es breve? Seguro, parce La cuchica echándole candado a la puerta como si nosotros fuéramos a entrar por ahí Ay, mamita, me saluda Mateo y a Javier, ¿oyó? Ah, bueno, mami, y me le da saludos al Richard, ¿oyó? Ajá Dígale que como sea, esta semana yo paso por allá Ay, se me cuida Y por favor, no le quite la cobeja al niño aunque haga sol, mamita Bueno, mami, bueno, entonces nos vemos, ¿oyó? Bueno, mi amor Que Dios me los bendiga Bueno, listo, negrito, en la jugada que aquí fuimos Vamos, parce, que Dios nos proteja, viejo, larga Ay, mamita Hagámosle, viejo, ja, vieñerito, que no demora en llegar la Marjorie con el Mateito, perro Mateito, si querés paramos, mijo Es que, tampoco es que tengas que caminar en un solo día, papá Esto es un proceso, es algo lento, ¿sí? Aunque a decir verdad, pues, hombre, yo te veo muy bien A lo bien, viejo, ja A lo bien, no La verdad, pues, te veo re bien, bien montado Pero, pero, mijo, ¿vos crees que yo no me mamo? Ay, la mamá va, viejo, ja ¿Qué crees, papá? A mí me da pena contigo decírtelo Hagámosle otro poquito, ¿listo? Ah, ¿te veo bien? Uf, ay, qué es esta Todo bien, parce Amapola, bellísimo Buenos días, mamá Buenos días, Martín ¿Dormiste bien? Sí, señora Ah, qué bueno Don Alfonso me dio una cosita que me hace dormir Muy bien y muy tranquilo Sí, ¿qué cosita? ¿Alguna medicina o qué? No, 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 no Una cosita que cuando se le muestra a la gente se asusta Sí, ¿qué cosita es? Es que no le puedo decir No, ¿qué crees tú que me va a asustar a mí a estas alturas? Dime, ¿qué es, qué cosita? Es que si le digo ¿Usted no se pone brava? Pues no sé si me pongo brava, me disgusto o no Porque si no sé de qué estás hablando, ¿qué te puedo decir? Pues la verdad ¿Qué cosita es? Dime Es un arma Ah, una arma Cuéntame una cosita Martín ¿Tú andas armado aquí en la casa? Pues la verdad, la verdad Sí Lo que pasa es que Don Alfonso Pues me dio esa arma, ¿sí me entiende? Y me dijo que yo debía Cargarla donde quiera que fuera Que porque aquí en Bogotá esto era muy peligroso Mmm, ya ¿Y tú la llevas contigo? ¿La llevas encima? Mmm, no, 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 no Lo que pasa es que yo la dejo siempre en mi cuarto, en mi maletín Si quieres se la traigo y se la muestro No, no es necesario, yo la conozco ¿Cómo así, mamá? O sea que usted se me metía al rancho Siéntate, no, no me metía al rancho tuyo Me metía a tu habitación Mmm, porque quería saludarte Cuando llegué, no te encontré Y entonces me dio, digamos que curiosidad Imagínate, yo casi no te conozco He dejado de verte más de 20 años Y pensé, quiero saber cómo Qué cosas tiene mi hijo Cómo las guardas, si es ordenado Lo encontré Ah, o sea que usted vio el arma Ah, ya Pero si quieres se la traigo y ¿Me la guarda? No es necesario El arma ya está en mi poder Me pensé que Si era peligroso que tú la tuvieras Muy peligroso Y en una maleta, imagínate Entonces la puse en el escritorio Cuando la quieras, ahí está, en el cajón No, 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 tranquila Allá está bien Ajá ¿Sabes qué? Que la guarde Bueno, ¿sabes qué? Si hay una cosa que no entiendo ¿Qué es? Que hacían unas carpetas Unos folders Marcados con el nombre de Alfonso Marín En tu maleta Tiene documentos Papeles jurídicos, confidenciales Sí, sí, sí Yo eso lo vi Pero lo que pasa es que Recuerda el día que yo estaba en la biblioteca Que su merced llegó y me dijo que estaba leyendo Yo le dije que este libro Pues ese día me causó curiosidad Ver que decía Alfonso Marín Y me puse a leerlas Pero la verdad Yo no pensé que ese tipo fuera así Uy, no, no, no Con razón me dio el arma Es que para que me cuidara Imagínese ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a desayunar? No, me iré a bañar Ahora nos vemos Entonces te sirvo el café ahora Ahorita cuando vuelva Acá te espero Aquí queda la fruta Ay, Federico, contesta ¡Fede! ¡Fede! Coronel Leal Sí, a la orden, ¿quién habla? Buenos días, ¿cómo le va? Le habla Victoria Banegas, la abogada de... Ah, sí, claro, por supuesto Doctora, ¿cómo le va? Qué gusto oírla Bien, muchas gracias Coronel, necesito hablar Un asunto bastante delicado Con usted, es muy urgente Por supuesto, doctora A sus órdenes ¿De qué se trata? No, no Prefiero no adelantarle nada por teléfono Me interesa más que sea personalmente Yo le llamo después, ¿te parece? Bueno Cuando quiera la espero en mi oficina Sí, con mucho gusto yo le llamo Y nos ponemos de acuerdo Gracias Ah, bueno, Martín Ven, ven Sí, te doy el cafecito Camina El lunes me trasladan a la cárcel Y ya se nos borra con salir Yo sé Yo sé Y por eso es que mandé por una plata A ver si puedo sobornar unos polochos Que me dejen volar ¿Usted sí cree que sus manos se dejen comprar? Yo creo que sí, mamita Usted sabe que por la plata baila el perro Me va a hacer mucha falta, ¿sabes? A mí también me va a hacer mucha falta Que se se vaya de acá ¿Que no se va conmigo? No, Ricardo Yo ya decidí cambiar mi vida y... Voy a llevarla a lo bien Llegó la cucha Buenas Buenas, don Esfela ¿Cómo está? Bien, sí, señor ¿Cómo le ha ido? Bien Bueno, yo los dejo Gracias ¿Cómo le va, mijito? Pues ahí Ahí sufriendo, escucha Porque el lunes me traen la... Para la cárcel Me trajo la grasa Sí, mi amor Veinte billetes de cien Y uno que le dio a Ofelia Este Me imagino que el resto estará bien guardado, ¿no? Sí, mi amor Está todo bien guardadito No, ñero Yo ya busqué en la sala y en el comedor Y allá no hay nada Tiene que estar acá También yo he buscado bien acá Y nada No encuentro nada, mijo Negrito Negro, la encontré, ñero La encontré ¿Qué, qué, loco? Sí, sas Y a mí, ¿sabes qué? Nos lo buqueamos Miñerito, no la echamos, negro No la echamos, perrito ¿Pero eso, pero, ¿sabes qué? Habrá uno de guán Vámonos, perrito A mi perrito, habrámonos, ñero ¿Paso qué va? Por fin de cuentas no estoy tan preocupado Porque con esa grasa alcanza para comprar hasta el fiscal Ay, mi amor Yo tengo tanto miedo que lo trasladen a la cárcel ¿Qué tal que le toquen el mismo patio donde está Javier y Mateo? ¿Y qué? ¿Usted sabe que yo no le como a suspiros? Ay, mi amor Lo que sucede es que ellos no lo quieren a dicha Tranquila Tranquila con eso Ay, Mateo, dame un receso que me va a dar la pálida Oye, viejo gai, no sea tan lo chudo Haga el último esfuerzo, me sube la silla así Hágale ¿Pero qué? ¿Me cogiste de cuchuca o qué? Ay, todo bien, viejo gai, el último esfuerzo Sí, yo por ti hago lo que sea Háganle, mi hijo Oye Oye, viejo gai, estoy muy flojo Oye, viejo perro Mi mamá, o Mateito Yo creo que ese mansito me prometí unas piernas de caucho Y eso espero que me las traiga A mí tampoco se me olvida, amigo A mí es el que menos se me olvida Ahí llegó lo tuyo, papá ¿La madre? Sí Hola, mamacita ¿Qué más? Es la ruquita más bella Ay, venga el mateíto Chao, Javi Listo, yo voy ¿Qué más? Ay, qué buen mateíto, ñerito ¿Qué más? ¿Cómo sigue el niño, mamita? Pues bien, pero toca tener mucho cuidado con él Mamita, yo lo veo como enfermito el niño Ay, no me asusté tanto Ay, si se da uno cuenta de cuánto vale un hijo, Mateo Claro, mamita, cuídelo, porque qué Un hijo es la prolongación de la personalidad Es un milagro en medio de una tormenta Es la confirmación de la palabra hombre Y la confirmación de la palabra mujer Sí, maestro, eso suena todo muy bonito Pero yo no sé si voy a ser capaz de alzar a la peladita y decirle te quiero No, Fisauton Conócete a ti mismo Deja que las cosas fluyan, no te presiones Si dejas que las palabras fluyan Aflorarán los sentimientos que hay en ti Doña Yanet, voy a entrar sola Apenas encuentro el momento apropiado Yo vengo, mando por la niña, ¿sí? Tranquila, mija, vaya tranquila Bueno, pues, chao, mamita Juiciosita, ¿no? Bueno, mamita Chao ¿No te has preguntado por qué te vino a buscar la mamá de la niña? No, pues yo me imagino que querrá billete o algo así No te engañes No te engañes, Pecuequita Libarol dice que la verdad Se compone de verdades que pueden decirse y verdades que no pueden decirse A mí me parece que está A punto de conocer la luz una verdad Pecueca, lo necesitan ¿Llegó ya? Sí, pero vino la mamá sola No trajo a la niña Ah, mire Maestro ¿No me va a desear suerte? La suerte no existe Solo los que no esperan nada del azar son dueños de su destino Como decía Einstein, no puedo creer que Dios juegue a los dados O como decían los griegos Solo los dados de Zeus caen bien O sea que... O sea que nada bajo el sol sucede al azar Bueno, mi hijo, Dios quiera que todo le salga bien Esta pila es porque la manda a llamar por otro billete Ay, mi amor, no se preocupe Usted me manda a llamar y yo inmediatamente le traigo su platica 60.000 dolorosos Uy, ¿cuánto es eso, mi negro? Parque, ¿sabes qué? Más de 100 palos Uy, mi negro, entonces toca espizarnos de una Porque apenas empieza a regar la bola ¿Sabes qué, ñerito? Esos manes nos van a montar la perseguidora Pero, ¿sabes qué, hijo, parce? Mal bien devolvámonos y lo guardamos abajo Para que no vemos tanto visaje, mijo Esa es la otra Segura en la juega ¿Qué va, Alexander? ¿Entonces qué, Gloria? No quería llegar a esto, pero pues No tuvo otra opción Alexander ¿Dónde está la niña? Está acá Quise venir sola por miedo a que usted me hiciera algún desplante ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Del que nada de nada teme Usted está queriendo decir que Clarisa no es hija suya, ¿no es cierto? Porque no se dicta esas palabras capciosas y me dice todo de una vez Yo no he dicho eso, Gloria Pero, ¿sabe qué? Sí, sí lo he pensado Es que los dos solo estuvimos tres veces Usted misma lo sabe ¿Sabe qué? Yo creo que cometí el error a venir a buscar a usted Venga, ¿y la niña? ¿Para qué la quiere ver si no cree que es hija suya? Tráigala al menos, yo quiero conocerla ¿Para qué? Para que la mire por todos los lados y tome una decisión delante de ella No, Alexander Yo no me voy a arriesgar a que usted me le cause un trauma a la niña ¿Sabe qué? Tráigala, yo la quiero conocer ¿De verdad? ¿De verdad? De verdad, tráigala Deme ese gusto aunque sea ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Es la misma pinta suya Es igualita Hola Sí, yo te quiero Desde que te vi, te quiero Entonces Dame un besito Sí, yo te doy un beso ¿Cómo has estado? Bien Te quiero mucho Estás grande Oye, viejo, largo, pare, pare Que tengo ganas de orinar, mijo Ah, todo bien, mi panita ¿Sabes qué, parce? Con todo ese billete me voy a comprar un auto Y le voy a mandar a echar la plancha a la casa de la cucha No, yo sí lo que quiero es poner un negocito Yo me vine ¿Qué pasa, parce? No es nada personal, miñero Lo siento, perrito Pero mi mamá siempre me dijo que la plata era una ilusión ¿Qué ha buscado antes, Gloria? Porque no era necesario Alexander Necesito hablar con usted sola Yo también No, mami Va con doña Yané y con el amiguito de su papá ¿Se la tengo? Sí, doña Yané, hágame el favor Y me la da una vueltica por ahí, sí Chao Chao Está muy linda ¿Ya se convence de que es hija suya? Claro Si es igualita a mí Pero algo le digo que está muy linda Ay, no, pues, ¿qué haremos? Oiga, Gloria Usted me quiere decir algo Usted me está trabajando la moral desde hace rato Y usted me quiere decir algo muy grave, ¿no? Sí, Alexander Le quiero responder la pregunta que me hizo De por qué lo ha venido a buscar Si es por plata ya se jodió Porque aquí yo no tengo un peso Usted sabe que yo estoy más embalado No, no es eso, Alexander ¿Sabe qué? Lo que pasa es que Yo quiero que Yo quiero que se haga cargo de la niña ¿Qué? ¿Qué? Pero, ¿cómo así, Gloria? Usted sabe que yo estoy metido en este hueco Y yo no sé cuándo voy a salir ¿Es que la peladita es muy cansona? ¿Se aburrió de ella o qué? No, Alexander Lo que pasa es que Alexander me voy a morir Todos en este mundo nos tenemos que morir, Gloria ¿No solo usted? No, 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 no es eso ¿Usted no me entiende? Alexander Es que yo Yo tengo silla ¿Cómo así, Gloria? ¿Cómo así que silla? ¿Cómo así? No puede ser, Gloria Sí ¿Qué pasa? Cuando tuve la niña A mí se me cerraron todas las puertas Nadie me ayudó Nadie me apoyó Nadie me dio trabajo Me tocó ir a la calle Alexander me tocó ir a trabajar de prostituta No, pero ¿cómo así de prostituta, Gloria? Hace seis meses Me tocó hacerme la tal prueba esa del VIH ¿Cómo? Alexander Me salió cero positivo Me voy a morir ¿Pero cómo así, tranquila? Tranquila, tranquila El maestro Nostradamus dice que Todo en este mundo tiene solución Tranquila, Gloria No, Alexander, el silla no ¿Y la niña ya sabe? No Ni quiero que me vea morir, Alexander Por eso vine a buscarlo Porque quiero que se haga cargo de ella ¿Pero cómo así, Gloria? Si usted sabe que yo estoy metido en este hueco Y yo no sé cuándo voy a salir Mire, yo no sé cómo Lo único que sé Es que no quiero que ella se quede Rodando por el mundo Como a mí me tocó Vea, usted es el papá Y usted tiene que estar con ella Por lo menos hasta cuando Ella se pueda defender por sí sola Bueno, pero al final Yo pues no voy a hacer cargo Es de la niña Eso sí, no sé cómo voy a salir de acá Pero de que salgo, salgo Alexander, ¿usted me está hablando en serio? Mire, prométame Prométame que usted se va a hacer cargo de ella Ay, se lo prometo Vea, júremelo por Dios Que usted lo va a hacer ¿Cuál Dios? ¿Verdad que usted no cree en nada? Sí, ahora creo en algo Creo en una hija que tengo Y se lo prometo que voy a estar con ella Hasta que la policía no se pare ¿Alestandro se está hablando en serio? ¿En serio, Gloria? Gracias, Alexander Mamita, toma el mateíto y cierre los ojos ¿Para qué? Todo bien, herita Cierre los ojos Bueno, está bien A ver, mamita Pero coja bien el chinito ¿Ya? ¿Cerró los ojos? Bueno Cierrelos Dios, Javi Mande, patrón Pálenme Tóquenme Eso Eso ¿Ya puedes abrir los ojos? No ¿Mateo, qué se hizo? Aquí, mamita Mi amor Mi amor, ¿te se puede parar? Claro, mamita Hasta caminar Qué bueno Mira su papá Ville, Mateito, ñerito Va a caminar primero tú usted, mi perro Ay, mi amor Que la última van a enterarme, ¿no? Claro, mamita Es una sorpresa, ñerito Pues qué sorpresa Ah, mira su papá Chao, papito Te cuidan mucho Chao, mi amor Te cuidan mucho Y de verdad te quiero Se porta bien con la mamá, ¿oyó? Sí Chao, un beso Vale Chao Doña Yane ¿Sí? Venga, pa' qué es tu muñeca Chavales Bueno, Gloria Yo quería pedirle perdón por todo Usted sabe que cuando uno está saliendo del cascarón Pues comete muchos errores, ¿sí? Eso sí tenga paciencia Que en lo que yo le pueda ayudar, le ayudo Gracias Cuente conmigo Listo Y se van a dar un beso Chao, mi amor Chao Bueno Se cuidan Hasta luego Se está bien, doña Yane Me cuida mucho a Clarisa Bueno, sí, chao Venga, ¿qué pasó? Lo veo como aburrido ¿Pero que lo abrocharon? ¿O se le ablandó el corazoncito? Nada, mi perro La mamá de la niña se está muriendo ¿Cómo así? Tiene sida ¿Sida? Sida, perro Quiere que yo me haga cargo de la niña mientras ella estira la pata Uy, qué carga tan tenaz Divino Necesito que me haga un favor Me ayude a escapar de acá Ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí, señor? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Ay, Dios mío, nos robaron ¿Qué voy a hacer? Ay, Dios mío, tiene que estar por acá Ay, no Ay, yo quiero hacer a Ricardo Dios mío ¿Qué voy a hacer? Ay, Dios mío Me robaron La muerte no puede ser más terrible que esta vida, Pecuequita Sí, maestro Pero es que no se trata de cualquier muerto La mamá de la niña es una persona joven O no hay de hoy filucina por Nesqueineos El que es amado por los dioses muere joven O como dice San Bernardo A los viejos la muerte los espera en la puerta A los jóvenes los acecha Maestro Nostradamus ¿Y qué hay en el más allá? Vida ¿Cómo así? Nosotros nacemos cuando morimos Sí, divino Este mal lo deja a uno más loco cada vez Lo que yo no entiendo es por qué la gente llora cuando alguien se muere Morirse es como dormir Solo que el sueño es más breve ¿Eh? Sin embargo Perdemos un tercio de nuestra vida durmiendo O haciendo pereza Sí, maestro Yo sé todo eso Pero es que yo no estoy armando un drama Porque la mamá de la niña se vaya a morir Mi problema es la niña ¿Cómo diablo la voy a cuidar si estoy acá metido? Va ¿Quieres salir? Ay, maestro La pregunta sobra Eso es muy sencillo Dejarlo en mis manos Voy a confiar en usted, maestro Dios mío Mamita, ¿qué le pasó? Marjorie Se trabieron ladrones aquí a la casa, mija ¿Ladrones? Sí Bueno, pero si bien claro que se podían llevar Se robaron la plata de Ricardo Marjorie ¿La plata de Ricardo? No, pero ¿cómo así, mami? Se tuvo que ser alguien que sabía que esa plata estaba acá La única que sabía era Ofelia Nadie más Ay, Dios mío Pero ¿cómo así? ¿Y qué? ¿Cómo va? Ay Ahí más soberos, mi amor Es que pues No se trata de un simple alegato Y de un juicio cualquiera Está en juego el futuro de estos muchachos, ¿no? ¿Y tú cómo vas? Pues bien Estoy un poco aburrido mirando televisión Ay, pobrecito Ponte a leer Bueno, ya eso se va a acabar, ¿ah? Yo termino con esto Y entonces Hacemos lo de las vacaciones Lo de los chequeos médicos Definimos ya lo de tu estudio Aguanta un poquito Ah, pero es que No te preocupes, yo abro No vayas abriendo así nomás Pregunta primero quién es Sí, señora ¿Quién es? ¿Quién es? Eh, son unos Eso La policía Ah No te preocupes, yo los atiento Ya Yo hablo con ellos Sigue, ¿qué? Eran unos policías No te preocupes Es el coronel Leal Es un amigo de esta casa Si quieres, sube a ver televisión Yo lo atiendo a él Bueno O más bien Si quieres, la acompaño No es necesario Gracias Bueno Ah, doctora ¿Cómo le va? Mi querido coronel Leal ¿Cómo sigue? Es más o menos Me dejo como inquieto Con esa llamada que me hizo Pensé que No se preocupe No se preocupe Es que Simplemente quería Conversar con usted Unas cositas Sobre su declaración En el juicio Porque usted sabe Estoy redactando El alegato de conclusión Y pues quisiera Como refrescar con usted Algunos de los puntos Que usted tocó Claro Le va a servir, doctora Por supuesto No, pues eso era Pero no debió molestarse En venir hasta acá Ahora Con mucho gusto Con mucho gusto Bueno, yo le agradezco Entonces, ¿qué le parece Si nos vemos en el juzgado En los juzgados Mañana A las nueve de la mañana ¿Está bien? A las nueve me queda perfecto Claro que sí Con mucho gusto ¿Ahí en los juzgados entonces? Ahí nos vemos a las nueve Y conversamos sobre su declaración Bueno, bueno Muy bien, doctora Me placer verla Gracias nuevamente Por haberme tomado La modestia No No, no, no Ahí pensando En lo del alegato Como le digo En lo que le pueda servir Yo sé Con todo gusto Gracias, coronel Hasta luego Madre Madre Pero ¿cómo es? Sí, se tenía que llevar Esa bendita plata Presito ahora ¿Y ahora qué vamos a hacer, mami? Pues mañana Vamos a la estación Y le contamos a Ricardo Lo que pasó con la plata de él No, y se imagina La cara que va a poner Se va a poner histérico Mami, ¿qué hacemos? No quiero licencia Pero mañana vamos Donde a Ricardo Le contamos todo Mañana vamos temprano, mija Sí, mañana vamos, mami Vea Dígale que tengo Dos milloncitos Dos palos Yo no sé, hermano Usted sabe que para salirse de acá Tóca entrarle la mano oficial Bueno Hágale Mire, si me toca Yo subo la oferta Me aflisco, Marcelito Que yo a usted lo tengo Con una billeta De largo Bueno Voy a ver qué hago Pero yo no creo ¿No cree qué? Pues no creo que mi teniente Mucho menos mi coronel Se hagan soborrar Mi coronel Mi coronel Ni qué, nada Se sapo cree Que echando al agua A todo el mundo Se va a ganar una ascenso Que vendiendo medallitas Se va a hacer rico Bueno Entonces yo voy a decirle A mi teniente a ver Hágale ¿Pero sabe qué? Si usted me convence al hombre Le doy un palo a usted Y dos al hombre ¿Qué dice? Aristo ¿Qué tal? ¿Qué tal, Richard? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿No escribiste el último Del juicio? Bueno, pues Le he recibido La mejor suerte del mundo Gracias ¿Verdad que usted No te has dado Ni para la cárcel, ¿cierto? No No voy a ir Pero de otra forma ¿Cómo sí? Me van a ayudar a volar ¿De verdad? Pero necesito Que me haga un favor ¿Qué? ¿Usted puede hacer Una llamadita? Pues yo me ir a ver Llame a mi mamá Y dígale Que me mande Otros dos mil dolaretes Ve en tu billetes De a cien Dígale que es urgente Listo, listo Yo le he dicho Bueno, camine Camine a ver Eh Mire, camine, camine Bueno, mi amor Yo también beso Toda la suerte del mundo ¿Yo? O sea, ahí te van Cuando estemos en la calle Nos vamos a volver a ver Para estar juntos otra vez ¿De verdad, Ricardo? Chao ¿Cómo hacía, agente? Explícame Porque yo no he entendido bien A ver Pues que un muchacho Que está detenido en el caramoso Está dando dos millones de pesos Si le ayudamos a salir Dos millones ¿Y quién es el muchacho? Uno que tuvieron coca En una casa El monito ¿El monito? Oiga Dos millones Es un billético responsable, ¿no? Sí, mi teniente O sea que nos toca De a un millón para cada uno No, mi teniente Son para usted solo Él a mí me da Un millón aparte ¿Sabe qué? Yo quiero conocer a ese muchacho Siga Yo voy al baño En cinco minutos Lo alcanzo Vamos Listo Sí, mi teniente Hola Niñas ¿Cómo vamos? ¿Optimista o blanquita? Sí, doctora Hay mucho Muy bueno Me encanta eso Doctora Yo le quería pedir un favor Sí, desde que pueda Con gusto A ver, si se me hace falta Me apresa su celular Puedes una llamadita Chiquitita Yo no me demoro ¿Sí? ¿Y puedo saber A quién quieres llamar Y perdóname? A la mamá de Ricardo Es que él le mandó una razón Ya Con gusto Yo no me demoro Yo sé que no te demoras Gracias Sigue porque yo voy a esperar Al coronel Leal Gracias ¿Aló? ¿Aló? Qué bochina Habla con Blanquita Ay, qué bo, Blanquita ¿Qué más? ¿Qué más? Oiga, pásenme a su mamá Rápido que no me puedo demorar ¿Sí? Ah, bueno, listo Oiga, saludos a Enrichar ¿O yo? Mami Mami el teléfono ¿Quién es? Blanquita Hola, Blanquita ¿Cómo le va? ¿Qué más, doña Estela? Muy bien, gracias Doña Estela Es que vea Ricardo le mandó a decir Que se le hace el favor Y le manda Veinte billetes de cien dólares Que ustedes ya saben Veinte billetes más Sí, señora Bueno, la dejo Porque no me puedo demorar Chao Ay, Blanquita, espere Ay, mi mamá ¿Qué pasó, mamita? ¿Por qué tiene esa cara? Ricardo necesita más plata, mija ¿Qué vamos a hacer? ¿Más plata? No, mamita Pues va a tocarte Hacerle la verdad Ay, mi mamá Lo que más me preocupa Es que no sé Para qué necesita la plata, mi hijita Bueno, entonces El mamacito dijo que sí o no Pues no dijo ni que sí ni que no Pero yo lo vi muy interesado ¿Dónde está? Fresco, ya viene para acá ¿Se tiene toda la plata? Sí Pues me falta un poquito Pero me la traen después Sí, porque a mi teniente Los dos millones le quedaron sonando Agente, ¿estás seguro Que este micrófono inalámbrico Si va a grabar toda la conversación? Porque necesito grabar Absolutamente todo Para poder abrirle un proceso Por soborno a ese tipo Y a la gente Sacarlo de la policía Porque no merece nada Sí, claro Así que probemos sonidos Póngase los audífonos y probamos Aló, probando Un, dos, tres Doctora, ¿y el arma que está portando ese muchacho Tiene saloproducto? No le pregunté Pero yo me temo que no Es lo más seguro ¿Y usted qué siente? O sea, de corazón ¿Qué siente? ¿Es su hijo ese muchacho? No sé No sabría decirle Son muchos sentimientos encontrados Me inspira ternura Me parece que necesita protección y ayuda Pero Además, creo que Que si es realmente mi hijo Yo no me perdonaría haberlo ofendido O haberlo tratado con distancia Habrá que esperar un poco Y realizar algunas pruebas Un poco más contundentes Para estar segura Claro ¿Por qué no hacemos una cosa? Doctora, si usted me autoriza Podemos mandar a A intervenir su línea telefónica Yo le puedo pedir eso a la fiscalía Y así podemos salir de dudas Con respecto a la identidad de ese muchacho Sí Hágalo ¿De verdad? No hay ningún problema, coronel Ah, bueno Necesito una cartica suya ¿Sí? Autorizando que se graben Todas las conversaciones telefónicas Sí, comprendo, claro Mañana mismo En la mañana tiene esa cartica Puede ser por Pax Maravilloso Yo se la hago llegar Bueno Y proceda, por favor Ajá Bueno, creo que me voy a retirar Porque estos niños se ponen Nerviositos Claro, sí ¿Cómo los ven? Bueno, hoy es El final de esto Esperamos Hoy culminamos Tengo listo el alegato De conclusiones Y estamos en las manos De todos de acá ¿Cómo ve la cosa? De verdad, sí Sinceramente Reservado, coronel De verdad Le deseo la mejor de la suerte Porque de alguna manera Yo estimo a esos muchachos Saben Yo sé Le agradezco lo que ha hecho por ellos Y gracias por los deseos de suerte Porque la necesitamos Mucha, mucha suerte Esas son cosas Que a mi parcero No le interesan Diles que ahí viene Mi teniente Buenas, buenas Teniente Este perro Es el teniente Ahí los dejo Para que charlen No, no, no Quédese que yo Lo necesito a usted Pues Si no le importa Cuéntenme ¿Qué es lo que usted quiere? Yo ¿Qué quiere de qué? Sí Dígame Agente ¿Cuál fue la razón Que me mandó el señor acá? No, pues Que si lo llevamos a salir Que nos da dos millones ¿Qué tal este, man? ¿Está viendo muchas películas O qué, parcero? ¿Cómo así? Si usted me acaba de decir Que si lo llevamos a salir Que incluso me da un millón a mí ¿Qué tal eso? Bueno, al fin, ¿qué? ¿Usted sí quiere que lo ayudemos A salir de aquí, sí o no? Pues ¿Qué le digo, mi teniente? La verdad, todos queremos salir de acá, ¿no? Pero Yo sí quiero salir limpio ¿Sí me entiende? La verdad no le estoy entendiendo Pues Sin tener que sobornar a nadie Por la vía legal Que el juez me declaré Inocente Agente Nosotros, mi teniente Dígame una cosita ¿Usted me estaba diciendo mentiras o qué? Para nada, mi teniente Lo que pasa es que el chico Se echó para atrás De un momento a otro Qué vaina, ¿no? Yo que necesitaba esa platica Pero dígame una cosa ¿Usted sí estaba dispuesto a recibir Lo que nos está ofreciendo este Para ayudarlo a salir? Sí, mi teniente Pero si usted también le jalaba el negocio ¿Sabe qué, agente? Entrégueme su arma ¿Pero por qué, mi teniente? Entrégueme su arma A partir de este momento queda arrestado Camina a ver ¿Y usted? Usted me la ganó esta vez Pero hoy lo sigo llevando en la mira, ¿oyó? Camina a ver Entonces, tiene la palabra el señor fiscal Gracias, señoría Gracias, señoría Los hechos hablan por sí solos Y trataré de ser lo más breve posible La inseguridad en Colombia Nos tiene absolutamente acorralados El temor a morir A ser secuestrado o atracado Nos tiene sitiados Y en un pánico colectivo Y en un pánico colectivo Aquí, señor juez En este país Se comete un asesinato cada 20 minutos Y los secuestros pasan de más de 2.000 al año Tenemos fama De ser uno de los países más violentos del mundo Como que tenemos 80 muertos Por cada 100.000 habitantes que poseemos Y con perdón, señor juez Yo creo que una de las causas Para tan desolador panorama Es porque no hay justicia Hay una absoluta impunidad Aquí El delincuente No teme a ser detenido No Hay cantidad de cosas que les dan La mayoría de los delitos No se denuncian Y cuando se hacen Se estreñan contra una justicia Absolutamente laxa y permisiva Debemos duplicar esfuerzos, Alfonso Antes de que se ponga en marcha el Plan Colombia Todo lo que se haga después va a ser perdido De acuerdo, doctora Usted tiene razón Se trata de fortalecer la justicia Y acabar con la producción Por eso es que tenemos que obrar Compra y mura Necesito 100 personas Con el estómago lleno de cocaína Mensualmente Así podría reunir unos 50 kilitos Y abastecer la cuarta parte De la clientela que tenemos aquí en Europa Tranquila, tranquila Que yo le consigo a la gente Yo sé lo que tengo que hacer Y recordando la conversación que tuvimos el sábado De traer las modelos a Europa Ese negocio es muy bueno Pero igualmente peligroso Nos pueden quedarnos 20 mil dólares por cada muchacha Calle arriba Calle abajo Calle al lado Calle atrás Calle arriba Calle abajo Calle al lado Calle atrás Calle todo lo que sabe Es la hora de callar Calle arriba Calle arriba No mire atrás Calle arriba Calle abajo Calle al lado Calle atrás Calle arriba Calle abajo Calle al lado Calle atrás Viene el parche de esperanza De pandillas ¡Guerripa! ¡Pandillas! ¡Guerra! ¡Paz!